Quiero felicitar de todo corazón a todos los diocesanos de Zaragoza y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad la feliz y santa Navidad del año 2019 y desear también un próspero año nuevo 2020 lleno de las bendiciones y de las gracias del Señor. Navidad es fiesta de familia porque el Señor nació en el seno de una sagrada familia, Jesús, María y José. Por eso en estas fiestas entrañables nos reunimos en familia en torno al Belén, en torno al pesebre para conmemorar el gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Navidad es también fiesta de la luz porque nació el Señor que es la luz del mundo y por eso nuestras calles, plazas de pueblos y ciudades como aquí en Zaragoza se encienden por las tardes y noches de la luz que brilla en cada corazón y en cada familia. Navidad es también fiesta de la paz. Así lo cantaron los ángeles desde el cielo. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Noche de Dios, noche de paz es el cántico y el villancico que resuena en nuestras iglesias, en nuestros templos, en nuestras casas y en las calles. Y finalmente Navidad es la fiesta del amor. Dios que es amor ha querido compartir su naturaleza con nosotros para que en estos días nos hagamos amor, misericordia y ternura con todos, especialmente con los más pobres y los más necesitados. Junto al portal de Belén os tendré presentes a todos como vuestro arzobispo y pastor, a los niños, a los jóvenes, a los mayores. Y también rezaré por los difuntos que nos han transmitido el culto, la fe y la devoción en estos días entrañables de Navidad. Para todos, queridos diocesanos y hombres y mujeres de buena voluntad, feliz y santa Navidad, feliz y santo Año Nuevo. ¡Gracias!